Hola, me llamo Laura. Soy adicta y llevo una semana sin consumir. El primer paso es reconocer que la adicción gobierna nuestras vidas y no al revés. Enhorabuena, Laura. ¿Cómo te encuentras hoy? Nerviosa, creo. No te preocupes. El primer mes es el más chungo, pero lo superarás. Llame a mí, que llevo ya seis meses sin probar nada de nada. Eso que yo empecé jovencísimo. Claro, que entonces no estaba mal visto. Yo, por ejemplo, empecé de niña. En mi clase todo el mundo lo hacía. Empezamos a tontear con el príncipe de Bel Air, cosas de casa, los Simpsons. Incluso los fines de semana nos metíamos a saco. Desde punk y brúster a el equipo A. A mí me pidió la adolescencia, con Fren. Al principio yo pensaba que controlaba, pero y media horita al día y con eso ya iba tirando. El problema gordo fue cuando nos pusieron el ASL en casa. Entonces ya empezaron todos los colegas a pasarme materiales. Que si el ala oeste de la Casa Blanca, el Filosoprano, Lisi Hombre, T4. Y yo empecé ya a necesitar cosas más duras, ¿sabes? Y ya con perdidos toques de fondo. Estaba todo el día en casa, no comía, no bebía, no dormía. Hasta llegué a robarle la tarjeta de crédito a mi madre para abrirme la puerta premium esa del megavídeo. Te lo tragas todo. Yo he llegado a ver series en portales coreanos con píxeles como rinocerontes. Bueno, bueno, bueno. Dejemos de recordar el pasado. Estamos aquí para afrontar nuestro futuro. Laura, no sé si los médicos te habrán informado ya, pero si quieres puedes apuntarte al programa de desintoxicación. ¿Cómo? Todos los días a las ocho proyectamos una película de cine clásico para que el proceso de deshabituación no sea tan duro. El cine clásico es muy lento. Bueno, es eso o el tratamiento de choque. ¿En qué consiste eso? En un visionado continuo de ficción española. ¿Te refieres a series como Siete Vidas, Aida y esas cosas, no? No. El objetivo es que tu cuerpo rechace las ficciones seriadas. Así que lo que te administraremos serán productos como Hostal Royal Manzanares, Los ladrones van a la oficina, Canguros, Ahí señor, señor. Y así hasta llegar a Hermanos de Lecho. En ocasiones lo acompañamos con pequeñas descargas de lecho. ¿Os habéis vuelto todos locos aquí o qué? Lo hacemos por vuestro... No, 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 no. Es que estáis todos locos aquí. ¿Quieres ser una yonki de las series toda tu vida? ¡Prefiero ser una yonki! Seguridad, tengo una crisis con una paciente. ¡Naki! ¡No!